Mi nombre es Ferangodio, soy bailarina, docente, coreógrafa, actriz y directora de teatro. Esta pandemia, este encierro, ha sido como una experiencia que me puso de cara a entender algo que muchas veces mencionamos en los artistas que pertenecemos a las artes escénicas, ¿sí es? La idea del arte colectivo, la presencia de lesotres en los espacios en los que, por ejemplo, entrenamos aquellos y aquellas artistas que pertenecemos a una labor que nos obliga constantemente a estar renovando el material que transitamos en nuestro cuerpo, que nos pide constantemente estar reencontrándonos y a su vez manteniendo el cuerpo como herramienta vigente. Me pareció muy interesante darme cuenta de la ausencia, de la necesidad, de la experiencia con los demás. como en el momento en que entrenamos, sentir la energía, poder entender lo que pasa a veces que es mucho más sencillo de entender en el cuerpo de otra persona que lo que está pasando en nuestro cuerpo, comprender un ritmo, comprender un tiempo, entender cosas que van mucho más allá. Y bueno, cómo esa experiencia en soledad, de la falta de mirada ajena, más allá de los condicionamientos que uno puede encontrar del espacio, de las miradas y las propuestas, ¿no? Uno a veces tiende a caer en algo que es propio, más allá de que estemos preparadas, por ahí lío, preparados por la larga experiencia y podamos entrenar o hacernos propuestas a nosotras y a nosotros mismos, siempre hay una cosa en el otro, en la mirada, en la propuesta que te corre en ese lugar. Y bueno, la verdad es que si bien es interesante a dónde por ahí podemos llegar teniendo que profundizar en nuestros propios espacios y escuchando nuestros propios pensamientos y nuestras propias necesidades, cómo a su vez, bueno, empieza a faltarte todo ese mundo, ¿no? Y en ese sentido, cuando tuve que organizar mi labor docente, fue completamente esclarecedor y también me organizó. Me organizó muchísimo para poder entender qué material podía dar en concreto, qué material podía ser justamente enriquecedor, viable, que podía tener una continuidad y a su vez, que podía cerrar en sí. A mí me pasa algo y es que siempre, yo siento que no tengo límite entre una actividad y la otra. Mi labor docente es parte de mi labor en el escenario, ya sea como intérprete o como directora, y una cosa va alimentando la otra. Y entonces, esta experiencia también me ayudó mucho en el momento de pensar qué iba a generar. A mí me pasa algo muy particular y esto es muy personal y tiene que ver con que no me interesa difundir los registros de obra. Por mejor hecho que estén, por lo menos con un sentido artístico. Me interesan, me gusta verlos, los ajenos, y puedo mostrar los propios, pero entendiendo que es más como un análisis, como una manera, como compartir tal vez incluso un proceso de trabajo. Pero no me interesa como obra en sí misma. No siento que era ni la manera ni el fin de ese material. Entonces, tal vez me interesa más producir específicamente para el formato o para el modo en el que quiero transmitir esa idea, ese concepto o lo que sea. En ese sentido yo ya tenía, por suerte, por mi carrera, por mi recorrido, muchos elementos. Tuve la suerte de haber trabajado mucho cine cortos y danza-teatro. Y entonces podía, digamos, tener ciertas herramientas que tal vez otra gente le costó más adquirir. Sin embargo, tuve muchas decisiones que tomar, porque también tenía que pensar en el contexto en que iba a lanzar este material. Un contexto en que estamos todo el tiempo viendo, en que tal vez estamos cansados, cansadas, cansades de ver, de recibir, de trabajar de este modo, que tenemos otros tiempos, que hay que volver a ponerse frente a una pantalla para ver. Entonces, tal vez preferí hacer trabajos muy breves, trabajos muy concretos, buscar los lugares donde enviar esos trabajos, más que producir un trabajo para que se vea solo. Tal vez por esta necesidad también de compartir, ¿no? Preferí más mantenerme en festivales, en espacios donde me invitaban a compartir. Quizá lo pienso ahora, ¿no? Que lo estoy charlando por la falta de este encuentro, ¿no? Como para volver a un espacio de pertenencia y a una construcción global. Y, bueno, creo que es la gran experiencia de este año es haber comprendido el valor infinito de la presencia, de compartir, del espacio. Y, bueno, y el desafío es, a partir de ahora, ver cómo se van a combinar estos nuevos conocimientos, estas nuevas experiencias y encaminarnos y seguir. Creo que es ahí. Gracias. 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 Gracias.